Ahogado en mis pensamientos, con una copa rota sobre la mesa Quería ir a buscarla, pero deseando nunca encontrarla Nunca imaginé sentir esto, llegar a odiarla con toda mi alma ¿Por qué nunca habló sin pretextos? ¿Por qué no quiso darme la cara? ¿Y qué pasó con tus promesas? El amor de papel se quemó, como tu corazón Te obligaste a mi corazón, que se alejara de tu falso amor Y en el intento de olvidarte, este corazón falló Ya no pude recuperarte, ya no estaba en tu corazón Y no quise sentirme vivo, pero tenía muerto el corazón El corazón ¿Qué pasó con tus promesas? El amor de papel se quemó, como tu corazón Y obligaste a mi corazón, que se alejara de tu falso amor Y en el intento de olvidarte, este corazón falló Ya no pude recuperarte, ya no estaba en tu corazón Y en el intento de olvidarte, este corazón falló Ya no pude recuperarte, ya no estaba en tu corazón Quise sentirme vivo, pero tenía muerto el corazón El corazón Ahogado en mis pensamientos, con una copa rota sobre la mesa La hora en mis pensamientos, con una copa rota sobre la mesa